¡Yeeey! ¡Tengo seis monos originales! Se dejen llevar de la calle, que la calle siempre batalla. Estas son de una entrega de sirena. Estos son mis nuevos lentes. Para... Solamente tuviste un novio y te casaste con el mismo novio de tu piso. ¿Algo? ¿Algo? ¡Algo! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En el día de hoy decidí como que ya sé el recap de todo lo que pasó en One Video One Me. Lo que voy a dividir el video primero, pero le voy a decir simplemente como que todos los datos de que full, de cómo creció, de lo que pasó, de lo otro. Y ya luego en la segunda mitad del video le voy a dar como que más sobre mi opinión, si me gustó, si no me gustó, qué pienso, si lo volvería a hacer. Y al final del video quédense para ver qué va a pasar con mi canal de ahora en adelante. Entonces la primera parte vamos a hablar específicamente de cómo en el último mes cómo creció mi canal, si hubo algún cambio, si funcionó, etc. Para las personas que no saben en sí que fue One Video Me, Alicia Mabel y yo decidimos subir videos todos los días de mayo, sin excepción, todos los días. Antes de iniciar el proceso, nosotros de alguna forma hicimos como un horario. Si ustedes se fijan, al inicio lo cumplíamos. Habían días que todo el mundo subía temas de comida. Otro día todo el mundo subía un Day In My Life. Otro día todo el mundo subía un What's In. Pero ya después de la segunda semana ahí no había control. Ahí no había nada. Ahí todo el mundo subía lo que quisiera, porque ya era de alguna forma sobrevivir el mes. Entonces, para iniciar específicamente con los datos de mi canal, de cómo creció mi canal, las personas que fueron llevando el conteo y todo eso desde el inicio saben que yo tuve un video que fue el de dejando que la persona delante de mí decida lo que yo como por 24 horas. No voy a decir que se volvió viral, pero para lo que yo pensaba que iba a tener llegó ahora mismo 67.000 views. Que honestamente yo le daba 5.000 y yo iba a estar feliz. O sea, con 5.000 views que él tuviera, ya yo estaba paga. Pero llegó a 67 para mi sorpresa. Y de ahí llegaron muchísimas personas nuevas a mi canal, que supongo que todos ustedes lo están viendo ahora mismo este video. Si usted llegó por ese video, coméntelo ahí abajo para ya saber toda la gente que llegó gracias a ese video. Si usted está de antes, diga yo soy de la gente de antes de lo que empezamos. No solamente se hizo viral porque a muchas personas les gustó. También se hizo viral porque a muchas personas no les gustó. Yo sé que yo estoy pendiente todavía de hacerle la segunda parte. Yo lo tengo pendiente, pero no tan pendiente. Porque esa semana, como que además de ese video, yo hice otro con Alicia con dulce. Hice otro, no me acuerdo comiendo qué cosa. Yo estaba ya que yo no podía seguir comiendo comida chatarra. Normalmente yo no lo como. Entonces yo estaba de que el próximo mes yo vuelvo a hacer eso. Porque no deja de ser un día completo comiendo comida chatarra. No es que los comentarios negativos me afectaron y yo no quiero volver a hacerlo por los comentarios. No, nada que ver. Simplemente porque no deja de ser un día entero comprando afuera comida de la calle. El video empezó a tener views luego de los cinco días. Así que si usted es youtuber, no pierda la esperanza. No crea que cualquier video se le va a hacer viral y loquísimo al primer día. A veces duran cinco días, una semana, dos semanas, un mes, tres meses. Uno nunca sabe cuando algún video pueda como que explotar de alguna manera. Ya con los datos específicos de mi canal. Coloqué en la computadora todos los datos de 30 días específicamente. Son 31, pero un día menos no importa. Otra cosa que pasó también ya como a la mitad del mes. Fue que gracias a ese video y toda la persona que por ese video empezaron a ver mis otros videos. Llegué a las 4.000 horas de views. Que básicamente es como... Yo necesitaba que ustedes miraran mis videos por 4.000 horas para que me empezaran a pagar. Para el que no sepa, en YouTube te empiezan a pagar luego que tú llegas a los 1.000 subscribers. Y a las 4.000 horas como que de gente viendo tu video. Yo llegué a los 1.000, no tanto después de que ese video se volvió un poco viral. Y ya luego, como una semana después, llegué entonces a las 4.000 horas. Que honestamente, en ese momento ustedes están como... Yo quiero que llegue, yo quiero que llegue, pero yo no me puedo quejar. O sea, en dos meses ya yo estaba en ese nivel. No tengo por qué quejarme y no me puedo coger. Simplemente no. Otra cosa que quiero que sepan es que ese video que se hizo viral. Esos 65.000 gente que lo vio no me dieron ni un peso. Quiero aclarar eso, porque mucha gente me estaba hablando de que... Uh, ¿cuánto que yo qué sé? Uh, ¿qué se hizo viral? No señores, te empiezan a pagar de ahí en adelante. O sea, todos esos views no me sirvieron para nada. Y YouTube no hay que pagar tanto cuando tú estás empezando. O sea, que esto no fue por dinero. Quiero aclarar eso. Simplemente porque queríamos un reto. Queríamos ver qué pasaba, etc. Ya entonces, en cuanto a los datos específicos. En mi watch time, ahora mismo tengo 564.900. O sea, 565.000 minutos. De igual forma, 96.902 views. En likes tengo 3.800. Dislikes tengo 440. Que yo creo que 400 tienen que ser del video de la comida. 700 comentarios, que eso es otra cosa. Luego que el canal empezó a crecer, ustedes... Como que es demasiado heavy. Porque yo tengo conversación con ustedes en los premieres. Ustedes están ahí activos. Hacemos coro. Chulísimo. Y luego en los comentarios, ustedes me dan ideas. Ustedes me dicen qué les gustó, qué no les gustó. Cualquier tipo de cosas. Es como que mucho más heavy. Que si nadie comenta y tú no sabes como que si les gustó o no el video. O te dan ideas de qué quieren ver. O simplemente dejan un comentario porque quieren. Porque sí, diciendo hola. Es muy heavy recibir comentarios. Realmente. 100 personas compartieron mi video. Y lo más chocante para mí. En este mes, yo aumente 1.882 subscribers. Si usted hace la resta. Le dice, ahora mismo yo estoy en 2.000... Ahora mismo yo estoy en 2.123. Menos 1.880. Y usted sabe que yo empecé este reto con 300 subscribers. Y yo estaba de los más felices. O sea, yo estaba emocionada de que yo apenas empecé. Yo tenía un mes cuando yo empecé este reto. En un mes, 300. Mira, yo estaba en el aire. Yo dije, no, pero si en un mes yo conseguí 300. Ya al año. Tengo tanto. Llego a 1.000. Tal cosa. O sea, yo estaba emocionada. Imagínense ahora. Ahora mismo ya estoy en 2.123. Fueron 1.800 nuevos en este mes. Y... Si usted quién sabe cuánto yo hice. En dos semanas, desde que me empezaron a pagar. 7 dólares. Gracias. Para que ustedes estén claro. Que YouTube tampoco es que te va a ser millonario de un día a otro. Otra cosa súper chula. Es que yo nunca pensé que tanta gente de otro país iba a venir a ver mi video. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo más por ciento de gente de México que de Replica Dominicana. Lo que me parece como loquísimo. Ahora mismo yo tengo un 26% de mi view... No sé, de la geografía total de mis videos. Un 26% es de México. Un 25% es de Replica Dominicana. Luego tengo un 15% de Argentina. Un 9.3% de España. Y un 5% de Colombia. Que eso está de que... Demasiado heavy. Quizás ustedes a veces crean que mi acento es muy chulo. Porque me lo comentan. Me dicen, ay qué chulo tu acento. Tal cosa. Y es como que... Mucho más interesante. Cuando gente de otro país está viendo tu video. Y yo les puedo contar un poco de qué es con mi país. Qué me gusta. Qué no me gusta. Qué yo hago. Qué no hago. Y así te conocen un poco más de Replica Dominicana. Que me imagino que no todo el mundo conoce. Ya que somos una isla. Así. En medio del Caribe. Sí menciona que somos de que 90% female. 10% male. Qué le pasa a los hombres. Dónde están. O sea... ¿Por qué? Inviten a sus amigos a ver mis videos. Ahora voy a hablar un poco de como que la experiencia. Cómo fue, etc. Honestamente. Al inicio. Fue súper fácil. Debo decirlo. Porque. Como les mencioné ahorita. Estábamos súper organizadas. O sea. Todo estaba. Planeado. Un fin de semana. Grabamos como 5 o 6 videos. O sea. El video que ustedes estaban viendo un día. Yo lo tenía arriba de hace 2 o 3 días. Eso estaba. Perfecto. Después de la segunda semana. Ya el video que ustedes estaban viendo. Yo lo subí el día antes. Ya en la tercera semana. Ustedes estaban viendo en el video. Que el mismo día grabé. Como hoy. Como ayer. Como antes de ayer. Y como casi todos los días. Que realmente. El mismo día. Yo grabo el mismo video. Que ustedes van a ver. Si ustedes ven que el video. Se subió a las 6 de la tarde. Es porque lo grabé ese mismo día. Y tenías que editarlo. Subilo. Etcétera. O sea. Que digamos. Que la parte de organización. Al principio. Fue muy buena. Y por eso. Fue mucho más fácil. Y por eso. Quizá podíamos hacer videos. Que tomara. Para hacerse el día completo. Pero ya al final. Había que resolver. Con lo que tú tuvieras. En el momento. Tú tienes que sacar tu video. Gracias a todo el mundo. Que me respondió. Por Instagram. Y me ayudaba. A sacar videos. Con preguntas. Con ocasiones. Con lo que sea. Que yo le preguntara. Ustedes daban en activo. Ayudándome. Porque esto. Fue fuerte. Después de la segunda semana. Otra cosa. Que quería mencionar. Es que. Mucha gente. Me hablaba. Comparándome. Con Alicia. Quiero hablar un poco. Sobre eso. Rápido. No quiero hacer un drama. Tampoco. Todo el que me decían. Me encantan los videos. Tuyo y de Alicia. Me encantan. O sea. Gracias. Y yo se los mandaba a Alicia. También. Porque al final. Le pagaba. Pero a mí. Me molestaban. Que me hablaran. Diciéndome. Ay. Le pasaste a Alicia. Hay tal cosa. Señores. Yo y Alicia. No estamos en competencia. Yo empecé en mi canal. Casi. 100%. Por motivación de Alicia. Alicia me enseñó a editar. Alicia me enseñó a hacer la foto de portada. Alicia me enseñó. Todo. Entonces al final. Por favor. Como que no nos comparen. Como si fuéramos competencia. No estamos en competencia. Y por eso. Hacemos videos. En conjunto. Porque el punto es. Que los subscribers. Que lleguen a mi canal nuevo. De otro país. Conozcan el de Alicia. Y los que lleguen al de Alicia. Conozcan el mío. Tanto de otro país. Como de nuestro país. O sea. No importa donde sea. El punto es. Que quien sea. Que llegue al canal de una. Pueda fácilmente. Llegar a la otra. Y una. Apoyarse de la otra. No competencia. Fin de ese tema. Cero drama con ese tema. Seguimos. Y ya por último. La pregunta que todo el mundo tiene. Tú puedes seguir subiendo videos. Sigue subiendo videos. Luis sigue. Lo otro. Lo otro. Miren lo que. Mi plan hasta ahora. Déjenme en los comentarios. Si ustedes creen que. Hay un mejor plan. Que yo pueda tomar. Pero yo me voy a tomar. Una semana. Sí. Nos vamos a ver. El próximo sábado. En esta semana. Yo voy a descansar. De YouTube. O sea. No de ver videos. Yo voy a seguir viendo videos. Pero me voy a descansar un poco. De subir todos los días. Hasta el próximo sábado. Voy a estar. Esta semana. Haciendo como que. Una lista de ideas. Y grabando. Para poder entonces. A partir de la próxima semana. Tenerles. Mínimo. Tres videos. Qué significa eso. Como una semana. Le puedo subir tres videos. Otra semana. Le puedo subir cuatro. Otra semana. Le puedo subir cinco. Dependiendo. Qué tanto contenido. Tenga esa semana. Creen esa semana. Etcétera. Pero. El mínimo. Que voy a tener. Va a ser de tres. Díganme. Si les gusta. Alguna fecha. En específico. Yo pensé. Quizá. Marte. ¿Cómo fue que yo pensé? Marte, viernes y domingo. Algo así. Como martes, viernes y domingo. Díganme. Si ustedes creen. Que está raro. Yo lo sentí medio raro. Pero. Si ustedes tienen otra opinión. Me la pueden dejar abajo. Estamos abiertos opiniones. Ustedes me ayuden. Como quizá sea más fácil para mí. Poder seguir subiendo. Pero la idea de subir diario. Yo quisiera. Yo quisiera. Duró un año. Subiéndole diario. Pero. Me voy a morir. Es más. Que casi todos los videos. Ustedes tienen que ser de comida. Y voy a terminar como una vaca. Entonces. No puedo. La idea sería esa. Mínimo tres videos a la semana. Que eso se lo voy a tener siempre. Pero. Si un día tengo una actividad. Que como imprevista. Surgió de la nada. Y grabo un video. Se lo puedo subir también. So. Si voy a empezar a subir. Tres videos a la semana. Ya de por siempre. Ya por siempre. Dejen mi idea. En todos los videos. Cualquier idea. Que se le ocurra. Mándamela por Instagram. Dejen allá abajo. Lo que quieran. Entonces. Si no me dan faro en Instagram. Deme faro en esta semana. Voy a estar publicando. Igual cosa por Instagram. Voy a seguir haciéndole preguntas. Para poder seguir grabando. Por ejemplo. Si voy a. Yo pienso. Que esta semana. Voy a grabar. Como que la persona de Instagram. Controla mi día. So. Por favor. Síganme en Instagram. Para que así participen del video. Y así. No extrañen tanto. Mi cara esta semana. Y yo hablando. Quizá hable un poco. Y nada. No sé cuándo decirle. Que regresen el sábado. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Comenten lo que quieran. Suscríbanse. Y regresen. El sábado. Para otro video. Avec moi. Chao. Casi. Olvido. Los saludos. Tengo tres de esta semana. Igual. Ya tengo los tres de la próxima semana. Llenos. So. Vayan diciéndome allá abajo. Que yo lo voy anotando. De tres en tres. Para ir ching a ching. Diciendo todo. O sea. Que si tú no oíste tu nombre. En esta semana. Y ya tú me lo habías mencionado. Probablemente te toque. En el próximo video. En el video de hoy. El saludo. Es para. Rancel Mejía. Nisha. Y María Alejandra. Hello. Bye.